Ayer vimos un signo positivo en esta reunión del presidente de la República con el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y el anuncio previo de un tercer paquete que le servirá a nuestro país para hacer más obra, más inversión, más infraestructura, más todo. O sea, tiene luces y tiene sombras. Sí, bueno, digo, de entrada, lo primero que quiero resaltar es que Andrés Manuel López Obrador trae un discurso por un lado que es un discurso electoral, pero por otro lado está dándose cuenta que su discurso electoral se contrapone con lo que en realidad necesita. Lo hemos escuchado hablar del odio que tiene hacia el capitalismo, hacia los sistemas neoliberales, tan es así que cuando quiere insultar a alguien, ¿qué le dice? Capitalista neoliberal. Conservador. Conservador. Esto es así como que, qué bárbaro, ¿no? Entonces, si nos vamos a la esencia de lo que es el capitalismo y el neoliberalismo, pues en realidad es este apoyo que tiene el Estado con inversión privada. Es por eso que surgen estos sistemas capitalistas, estos sistemas neoliberales, que fueron tan exitosos en épocas, por ejemplo, como de Margaret Thatcher en Inglaterra o de Ronald Reagan en los Estados Unidos. Y después, es aquí donde viene el dilema, ¿no? Cuando te metes a buscar esta información en términos generales en Internet y pones neoliberalismo en México, te pone al creador del neoliberalismo o el que trae el neoliberalismo a México, a Carlos Salinas de Gortag. Entonces, es ahí en donde viene parte de esta retórica de odio de Andrés Manuel López Obrador, que no podría ir de la mano con un modelo económico presentado por el que considera su principal detractor y destructor de todo lo que es México, que es Carlos Salinas de Gortag y el líder de las mafias del poder. Sin embargo, ahora con esta reunión que se da con los empresarios, lo que se pone sobre la mesa son temas que no solamente son interesantes, son necesarios para el país, que es la inversión de estos grandes capitales privados para poder impulsar el desarrollo económico nacional. Un buen signo. Es un fabuloso signo. Además, la forma es sensacional. Yo lo veo como una consecuencia de la reunión de Kamala Harris, porque Kamala Harris traía en sus portafolios una serie de solicitudes del sector privado norteamericano para que se respetaran los acuerdos y los tratados y los ámbitos de comercio y de desarrollo económico. Y empiezo a ver una primera reacción del presidente, porque si bien ha habido otros paquetes que se han presentado, hoy dicen, no, yo no los voy a afectar en nada, yo los voy a dejar crecer, aunque traiga su cuarta transformación. Nuevamente, para darle incentivo a estas inversiones privadas, se tienen que buscar beneficios. Y los únicos beneficios que le puede dar el gobierno a los sectores privados son beneficios fiscales, son beneficios en obra, son beneficios en infraestructura, son beneficios en concesiones. Márgenes para sus utilidades. Exacto. Márgenes para el gran capital. Porque son empresarios. Estos señores no son madrecitas de la caridad, ni vienen como Andrés Manuel López Obrador a decir que nada más quieren tener un par de zapatos y una camisa y comer arroz con gorgojo. Estamos hablando de grandes empresarios mexicanos que le van a apostar a un país, que lo tienen que sacar adelante. Vimos con quién se reunió y que la primera promesa que les dice es no voy a aumentar impuestos. No vamos a ver. Y tenemos pendiente una modificación fiscal, una reforma hacendaria que está sobre el tintero de la mesa del gobierno, en donde veremos cuál va a ser el resultado final. Y si Andrés Manuel López Obrador tiene la capacidad de poder cumplir y honrar esa palabra, y si sube los impuestos, y si hay una modificación fiscal... ¿Va a subir los impuestos? Pues eso estén veremos, pero tendrá que venir entonces... ¿Te digo? Yo creo que sí. Pero tendrá que venir entonces con una serie de condonaciones e instrumentos fiscales atractivos para alimentar la inversión de estos grandes capitalistas que están poniendo sobre la mesa los recursos privados, nuevamente capitalismo neoliberal, para sacar adelante al país. ¿Dónde se quedan los empresarios medianos y pequeños? ¿Dónde se quedan los... Con esto. Pues ahorita... Con este acuerdo. Ahorita en el limbo. Ahorita están. Entonces, yo pienso que el siguiente paso que tiene que tomar el presidente López Obrador es decir, ahora me reunio con las pymes y con los pequeñitos. Digo, con otras cámaras, porque las otras cámaras no están siendo vistas. Ahorita vemos al Consejo Coordinador Empresarial, que es la tomada en cuenta... ¿Y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios? A estos hombres de negocios, a estos hombres de negocios que aparte de todo forman parte de... ¿Te acuerdas? Este grupo selecto de empresarios que Andrés Manuel López Obrador, de los cuales recibió asesoría. Muchos de los que vimos ayer en la reunión están en este grupo de empresarios. Entonces, bueno, yo veo personalmente como positiva la reunión. Es muy bueno que el presidente se dé cuenta que necesita de la iniciativa privada, pero necesita de estos grandes capitales, a los cuales a lo largo de su carrera política y a lo largo de su paso por la presidencia de la República, no ha dejado de golpetear. Porque a todos y cada uno de ellos, y estaba ahí Emilio Azcárraga, y estaba... Bueno, a Carlos Slim no le ha pegado tanto, pero de repente también les pega sus cachetadones. Y a Ricardo Salinas Pliego también de repente ahí lo tiene, entre qué buenas y malas. Entonces, también Andrés Manuel López Obrador ha utilizado esta retórica de... Es que los ricos... ¿No te acuerdas esta parte de la campaña política? Decía, si tu jefe te dice por quién votar... Bueno, venía una denostación constante a los grupos empresariales. Ahora Andrés Manuel López Obrador se da cuenta que para sacar al país del gran atolladero económico que tiene, se tiene que sentar con ellos. Lo entendimos siempre, ¿no? Siempre lo hemos sabido. Pero entonces, por eso empiezo el comentario. Hay una diferencia entre su retórica político-electoral y lo que el país necesita. Porque una cosa es lo que dice Andrés Manuel, que es lo que quiere escuchar la masa. Es lo que quiere escuchar el pueblo. Malditos ricos, primero los pobres. Ellos son los responsables de que tú seas pobre, es que él es rico y te esté explotando. Es que tú no le puedes dar a la pobreza quitándole a la riqueza. Es decir, inhibiendo el crecimiento de la riqueza. Y viene tarde, porque esta reunión se pudo haber dado, ya no te digo inicios de la pandemia. Pero a mediados de la pandemia, cuando nuevamente los grandes capitales, las grandes empresas, estaban clamándole al gobierno, necesitamos apoyo para salir adelante. Y ahora el que necesita el apoyo es el gobierno. ¿Y a quién voltea a ver? A las empresas. Ahora, te voy a poner otro detalle. Hay una empresa que hemos visto, que ha llegado al presidente, que se llama Grupo Argos. Argos, que es de Epigman y Barra, que le dieron un préstamo, dejando al abandono a todas las pequeñas y medianas empresas, pero a Grupo Argos le dieron un préstamo multimillonario. Ahora se da a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por parte del SAT le condona a Grupo Argos más de medio millón de pesos en impuestos. Entonces, no se vale querer pegar y repartir con la misma pala. Ahí está. Espero que haya para esta siguiente fase de la administración del presidente López Obrador una actitud que sea fresca, que le dé a la economía mexicana una posibilidad de desarrollo, de crecimiento. No se puede contraponer todo el tiempo a una política pública con los actores del desarrollo económico del país. Y me siento optimista de una posibilidad nueva que se abre después de las elecciones y después de que se reinicia el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Como dos fases, ¿no? Bueno, esperamos ver a un López Obrador diferente y a una administración diversa a la que hasta este momento ha sido devastadora para el país. Oye, y una nota aclaratoria y nada más antes de irme. ¿Te acuerdas que ayer se dio a conocer que Kamala Harris comentó que en su reunión con México y Guatemala les había pedido que dejaran trabajar a las ONGs? Y después aclara que nada más fue para Guatemala. Entonces, que a López Obrador no le dijo nada. Fíjate. Incluso, a mí me tocó todavía ayer por la tarde en redes sociales decir que según una información que se había derivado de la agencia EFE, que había sido para todos, después aclaran. Esto me da una idea que están cuidando muchísimo los Estados Unidos la relación con México. No quieren llevar a la confrontación. No, no. Qué bueno, qué bueno. Pero entonces, debajo de lo que aparentemente, de lo que se informa, de la transparencia de lo que se informa, está la realidad de la negociación. Imagínate, tú estás negociando de presidente a vicepresidente y hay asuntos que son fundamentales. Tet a tet. Sí, claro. No vas a poder decir todo. No, hay muchos temas en esa agenda. Por eso estoy viendo el resultado de lo que no se ha dicho. Este López Obrador lo veo diferente en su actitud. Me llama. O sea, ¿crees que esta reunión con los empresarios no estuvo organizada? O sea, no es un vaporazo que se da después de la visita. Es una reacción. Es una reacción de una nueva actitud que van a estar observando los norteamericanos. Porque Kamala Harris llegó a poner orden en algunas cuestiones de carácter político que no estaban viéndose bien. Se estaban acumulando demandas, procesos, denuncias, energías, empresas de desechos fósiles, de mineras, o sea, de manufactura, de todo. Sí, los sindicatos. El sector agrícola, todo. Pero espero que haya una reacción. Para México es una reacción importante. A ver, ¿qué opinas de la educación? Yo creo que tiene que ser el eje de crecimiento del país. Por cierto, hoy estuvo justamente en la conferencia mañanera hablando ya la secretaria de Educación Pública, Delfina, la maestra Delfina, en torno a este regreso a clases que se da en un semáforo verde todavía aparente. Creo que México tiene que tener la precaución en ello. Y lo primero que se da es que se dan a conocer algunos casos de COVID-19 ya en las escuelas. Entonces, pues de regreso a las casas. De regreso otra vez.